¿Vacía se podría decir? ¿Qué podría ser? Abundante. ¿Abundante? ¿Qué manda, Gerardo? ¿Aglomeraciones? Exactamente. Sí, María Alejandra, dígame. ¿Podría ser un grupo grande? Exacto. Todo lo que ustedes dijeron, eso es. Eso es, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la en masa, vamos a entrar en masa, estamos diciendo como dijo alguien por allí, aglomeración en abundancia. O cuando usted va, dice, mire, voy a ir a traer mis tortillas, tienen la cantidad de masa para sacar un montón. Entonces, está bien todo lo que usted dice. Entonces, en este tema, ¿verdad? Que es bien importante, que es los conceptos de los actos en masa. Fíjese bien, estamos hablando conceptos. ¿De qué? De actos que se van a realizar. Entonces, como reacción a la concesión del derecho comercial, como derecho de los actos de comercio, se forma una corriente doctrinaria que se entiende, que lo caracteriza la materia mercantil, que es la realización de actos en masa. Ah, bueno, pero ahí me quedo en lo mismo, me dice usted. Bueno, entonces, con la objetivación que escuchamos ya algunos de los compañeros y del derecho mercantil, vamos a ver que parece ser que esto responde a las exigencias de un tráfico que es retirado o la repetición en serie de uno o los mismos actos, ¿verdad? De todos esos actos, entonces, ¿qué quiere decir? Que como es en masa, entonces, como la repetición es retirada, los actos son constantemente, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar con la teoría de masa. Pero sí, ahorita le voy a, al final le doy la palabra, que requiere de una regulación distinta a la aplicable cuando se produce de forma ocasional. Cuando usted está trabajando, ¿verdad? Cuando usted, perdonen que se ve, no sé por qué se me apaga la cámara. Cuando usted está trabajando en una empresa, en una, en X y Y, usted trabaja en contabilidad, usted trabaja de secretaria, usted trabaja de, de qué sé yo, realiza cualquier actividad. Cuando usted llega, ¿verdad? Le van a atender y le dice, mire, permítame, oígame bien, no quiere decir que lo que le voy a decir después, puede decir usted, en lo mismo, en lo mismo tiempo se tarda. ¿Qué sucede cuando usted va a una empresa y le dice, mire, permítame, está una o dos horas, y le van a elaborar un documento? Es tardado. Pero si usted va a claro, ellos, como los actos son reiterados, ¿verdad? Ellos trabajan en masa, entonces, ¿sabe qué hacen ellos? Van, solo buscan, permítame, su DPI, su edad, le sacan fotocopia, esto aquí y allá, le revisan y le imprimen un formulario. Eso es hacer en masa. Más rápido. ¿Alguna vez usted se ha detenido a leer un contrato de esa índole? No, ¿verdad? ¿Sabe qué le dicen a uno? Miren, aquí donde está la X, le ponen con un lápiz, ahí firma. Y sí, si usted firma aquí, ahora aquí, y aquí, y aquí, y usted le pasa todas las hojitas, todas las hojitas. ¿Qué está haciendo usted al firmar? Está aceptando cada uno de esas clápsulas que se establece. Es un contrato en masa, en serie, si usted lo quiere ver así. Entonces, ¿qué sucede? Usted no sabe. Por eso es que esa actividad es una serie de actos. Claro, hay una regulación especial y es la acción, ¿verdad? O el objeto por la que se lleva a cabo. Entonces, el tráfico mercantil es un tráfico en masa protagonizado por personas que su actividad profesional consiste en la repetición de todos esos actos. Entonces, vea usted que cuando hablamos de masa, por eso le decía, todos, todos, ¿verdad? Dijeron algo, lo que se le vino a la mente. ¿Por qué? Porque si yo le, como le establezco en este momento, esa repetición de actos homogéneos, le vamos a llamar así, porque eso es, ¿verdad? Entonces, esos actos homogéneos, ¿qué quiere decir? Que son de la misma clase, es lo mismo. Lo único que va a hacer usted es que cuando llega, ¿verdad? Cuando llega, es el teléfono diferente. Yo quiero, no le voy a hablar de teléfonos porque de eso sí no sé. Independientemente que sea, pero lo que está haciendo, como son actos homogéneos, ¿y qué quiere decir lo homogéneo? Lo homogéneo, ¿qué quiere decir? Que lo va a calificar que es de la misma clase, que es de la misma naturaleza, que tiene las mismas características. Este teléfono tiene las mismas características de un iPhone que usted tenga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser parecido a todo. Lo único que me va a cambiar es la marca, lo único que va a cambiar es el estilo, qué sé yo. Entonces, vemos nosotros la razón, ¿verdad? La razón por qué se le llama a los conceptos de los actos en masa. ¿Por qué? Porque ese derecho mercantil es el que rige una serie de relaciones, ¿verdad? Que son relevantes. Entonces, como son reiterados, como es repetitivo, entonces lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, ahí le dejo yo a usted para que usted lo vea. Esto ya, ay, no sé si ya se lo puse. Revise, por favor, si no está en claro, me recuerda, y yo lo voy a subir de una vez. Entonces, la historia dice que el precedente de la teoría de la empresa fue la teoría de los actos en masa. ¿Por qué? Porque como habían actos reiterados. Entonces, dice que afirma que hubieron multiplicaciones. ¿Verdad? Entonces, de esa cuenta es que el tráfico en masa es el que demanda el tratamiento que se va a realizar. Si vemos que es constante, que es bastante, no vamos a estar, permita, le voy a transcribir el contrato. Mire eso, si usted, ahora sí le digo, si usted cuando va claro a ti o a realizar algún tipo de esta forma, que es en masa, que es en serie, se tarda un montón, imagínese si esa persona que le da a usted ese contrato con esa letrita tan pequeñísima, imagínese si esa persona se pusiera a transcribir uno a uno, ay, tendría que tomar usted uno o dos días para realizar ese tipo de actividades. Entonces, por eso es que se le conocen de esa forma. Entonces, ahora venimos al acto. ¿Qué es un acto? Toda acción que usted realiza. Cuando nosotros nos peleamos con mamá, con papá, con el novio, con la esposa, con los hermanos, ¿qué decimos? Lo que me molesta son tus actos, la acción que usted realiza. Entonces, cuando hablamos de un acto mercantil, se refiere a decir que cuando ambos o uno de ellos es comerciante. Ese es un acto mercantil. Uno de los dos tiene que ser comerciante. Y debe realizarse de forma persistente, masificada en masa. Eso tiene que ser constante por uno de ellos. que puede ser titular de una empresa mercantil. Entonces, aquí tenemos el concepto del derecho mercantil y aquí lo tenemos con un concepto en masa. Aquí tenemos los actos para comprenderlo mejor. ¿Qué son los actos? Son las actividades propias de los comerciantes individuales y sociales en la ejecución de su oficio. ¿Y cómo pueden ser? Bueno, ahí le dejo, ¿verdad? Puede ser la compra y venta de cosas de muebles, la compra y venta de aparatos electrodomésticos. Usted ve que ahora en Guatemala hay mucho negocio. Y nosotros, los chapines, les voy a decir de una manera tan coloquial. No nos gusta ver ojos bonitos en cara fea, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos que la gente no encuentra trabajo, no hay que hacer, entonces la gente se inventa. No sé si allá con usted, pero aquí en mi pueblo, fíjese que vende, a un señor se le ocurrió un día vender una granizada, y esa granizada le echó P8, le echó salsa inglesa, le echó pepita, le echó consomé, le echó limón, y le puso uno elotito, y un montón de cosas. Ah, mire, regálenme una de esas, y yo, por Dios que les regalo el curso. Me encantan esas famosas granizadas. Entonces, era. Pero conté que ya lo dijo, Lita, si se la llevamos, ya la pasamos. Ay, ya, sí, ¿verdad? Entonces, vea usted, mire, yo cada vez que voy al mercado, cada jueves, aquí los jueves son días de mercado, ¿verdad? Día del mercado, pero el día del santísimo, más que todo por eso. Ay, mire, todos están ahí contentos. Entonces, me compro una, pero fíjese que cuando yo la compré la primera vez, esa famosa granizada, valía cinco pechales. Luego, valía ocho. Y de pronto, valía diez. Y luego, quince. Y se mantuvo mucho tiempo. Ahora vale veinte. Y le digo yo, precisamente, el jueves al señorcito, mire usted, ¿y por qué la granizada tan cara? Hubo una demanda increíble. ¿Sabe qué? Hasta se agotaron los famosos celotitos. Pero, ¿qué sucedió? ¿Usted cree que solo él vende granizadas? Ahora no. Ahora hay una fila donde usted puede comprar. Entonces, ¿qué sucede? Estos actos de comercio, que son propios de los comerciantes individuales, sociales, antes era una sola persona, él fue el negociante. Ahora ya no. Ahora ya hay una empresa que compra carretas, les da hielos y les alquila, ¿verdad? Y ellos lo único que hacen es venderlo. Entonces, vea usted, tenemos las compra ventas de lo más sencillo, pero también tenemos las empresas de fábricas de manufacturas, los de los bancos, los de corretaje, las operaciones de bolsa, todos ellos. Por eso, si usted va al artículo número 4, si no estoy mal, ahí nos establece cuáles son las cosas mercantiles, los títulos de crédito, la empresa mercantil, las patentes de invención, las marcas, los nombres, los avisos. Entonces, usted va a encontrar allí el artículo 2, le establece quiénes son comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen el nombre propio y con fines de lucro. Mire, allí él está diciendo esos actos de comercio los ejerce un comerciante. ¿Quién es el comerciante? Fundamento legal y pregunta de examen. ¿Quiénes son comerciantes? Los que ejercen el nombre propio y con fines de lucro. Usted me puede dejar la respuesta tallí. Y yo se la voy a poner así, mire, media buena. Porque viera que yo si no tengo el corazón que si una respuesta no está completa, digo yo, no, esta no sirve. no, mi gordo no solo le tocó pensar, copiar y que yo todavía le ponga mala. No, yo se la voy a, medio punto le voy a dar. ¿Verdad? Pero, dice que cualquier, allí nos quedamos y fíjese que si usted tiene su, su, su ley a la mano, dice, y con fines de lucro, lo que tiene ahí es una coma. No es un punto. Y como no es un punto, entonces la respuesta está incompleta. Porque, ¿quiénes son comerciantes? Los que ejercen el nombre propio y con fines de lucro. Cualesquiera actividades que se refieran a lo siguiente. La industria, la intermediación de circulación, la banca, seguros, tarar, tarar, tarar. Allí, ahí el link no se me va a quedar. Yo sé que sí, porque ahí tiene el código a la mano, lo va a copiar. ¿Cómo no? De que se le queda, no se le queda. Pero como usted tiene su examen virtual, ahí va a tener el código a la par suya. Entonces, ya que va a copiar, mire mi vida, por lo menos copie la respuesta completa. Ya que le va a dar copy paste. Completa, no sea haragán, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos quienes son los comerciantes, ¿verdad? Y ahora, tenemos, estábamos viendo los conceptos, ¿verdad? Mira, perdón, perdón la interrupción. Es que mi internet me estaba fallando. ¿Qué artículo dijo el artículo que te acaba de leer ahorita del Código Lee? Leí el 2 y le leí también el número 4. ¿Quiénes son comerciantes y cuáles son las cosas mercantiles? 2 y 4. Ok, gracias, mi mamá. Bueno, entonces tenemos concepto como derecho de los actos en masa realizadas por empresa. Aquí es empresa. El derecho que regula los actos en masa y la organización es un régimen jurídico y actividad de las empresas. Aquí le dejo una definición de Joaquín Rodríguez. Este argumento radica en que no basta la observación, fíjese bien, de que las relaciones jurídicas provoca el comercio se realiza en masa. Se dan muchas, hay muchas consecuencias, hay ventajas para ellos, pero para nosotros hay mucha ventaja. Entonces dice que o que ellas se gesten, nazcan dentro de una organización empresarial, las dos deben coordinar y concluye que está destinado a arreglar un tráfico masivo que se desarrolla por medio de organizaciones empresariales. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta situación? Que cuando vemos ese método de observación de la realidad económica, que es la teoría de los actos en masa, si nosotros vamos a la objetivación del derecho mercantil, sus límites son muy difusos. ¿Por qué? Porque parece ser que responde a las exigencias de un tráfico reiterado. ¿Por qué? Porque es la repetición en serie de esos actos. Entonces, requiere de una regulación diferente. ¿Por qué? Porque cuando se produce de forma ocasional, pues no pasa nada desde vez en cuando. Pero si la actividad, esa es la serie de actos, lo justifica esta regulación y no el sujeto, ¿verdad? Entonces, el tráfico mercantil es un tráfico en masa porque está protagonizada por personas entonces, ¿qué se tiene que ver aquí? Que como vemos que ese concepto, ¿verdad? Es un derecho que regula en masa y la organización. Usted no me puede decir, el señor que le puse como ejemplo, licenciada, entonces, él está haciendo, ¿verdad? En una empresa en masa porque ya son diez carretas. No. No. Está hablando que es un régimen jurídico y actividades de las empresas. La empresa, sí. Entonces, por esto este Joaquín Rodríguez, su argumento radica en que no basta la observación de las relaciones jurídicas que provoca el comercio, ¿verdad? Sino que se deben coordinar. Entonces, ¿por qué? Porque está destinado a regular un tráfico masivo que se desarrolla por medio de organizaciones empresariales. No es solo uno. Se debe desarrollar organizaciones empresariales. ¿Verdad? Entonces, si no, no tiene razón de ser en masa. Entonces, aquí tenemos que la actividad mercantil entendía como una actividad, fíjese, aquí se lo dejo para que le quede más claro, la actividad mercantil entendía como actividad en una economía de masa afecta a la economía general del país. Por eso es que se prohíben los monopolios. ¿Por qué? Y por esta razón surge la necesidad de una intervención estatal como moderador con la finalidad de evitar abusos o desbordes de los empresarios en prejuicio del público y el interés general. Por eso no es bueno, por eso le digo, para nosotros eso no nos beneficia, porque le decía a usted, ¿se ha dedicado a leer un contrato que firma cuando no? Fíjese que no, por lo menos yo nunca lo he hecho, yo trato de leer y que mis datos estén correctos, pero lo que estoy haciendo al leer mi dato es decir, sí estoy de acuerdo, es que estoy confirmando que soy yo, podría decir yo, no, que no se queden mis datos si se equivocaron, pero hay desventajas también. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que según Hex señala la diferencia entre el acto mercantil y el civil. Claro, esto es obviamente para que a usted le quede más claro. ¿Cuáles son los elementos? Conforme al contenido del código comercial a la luz de la realidad, está integrado por el empresario mercantil o comerciante. Puede ser una empresa o puede ser un comerciante que es la persona individual o la persona judica que es la empresa. El empresario, la empresa, mecanismos jurídicos que se pueden ser derivados de un y el otro. Las características, mire, este es bien importante, aunque es de comercio, es poco formalista. No se necesita, ¿verdad?, no se necesita en mayor formalismo. Inspira rapidez y libertad en los medios para traficar. Cuando hablamos de traficar es la llevada y la traída, ¿verdad? Rápido. Adaptabilidad. El comercio cambia día a día. Hoy, lo que hoy vale 10, mañana vale 5, pasado vale 4, pasado vale 3 y de pronto hasta se lo regalan porque ya no tiene. Entonces, es adaptable el comercio. Esas características del derecho mercantil es así. Existe una adaptabilidad. usted, fíjese bien para que vea cómo le aplica la adaptabilidad. Usted va a comprar un vehículo de agencia. Mañana ya, una vez usted lo saca de la agencia, ya está evaluado. Llegó a la banqueta y usted lo quiere conducir. Ay, mi carro de 400 mil. Fíjese que no, su carro saliendo de la agencia ya no cuesta eso. Cuesta menos. tiende a ser internacional. Muchas de las cosas jóvenes que tenemos aquí que son muy buenas, las trafican. ¿Verdad? Las trafican. Deme un minutito. Y tenemos la posibilidad, posibilita la seguridad del tráfico jurídico. ¿Verdad? Tiene un conocimiento, ¿Verdad? Al posibilitar la seguridad del tráfico jurídico quiere decir que está regular. ¿Verdad? Está regulado. Entonces, la mayoría de los contratos no requieren, ¿Verdad? La legalización de firmas u otra forma especial para otorgarse con algunos, hay algunos que sí, hay algunos que sí deben de ser, es más en escritura pública. Pero cuando le está hablando que da seguridad al tráfico jurídico, le está diciendo que se confía. Entonces, la mayoría de los contratos no requieren la legalización de firmas. No lo va a hacer usted porque están confiando. y por esa cuenta es que tiende a ser internacional porque el mundo es una relación de independencia. Se da la integración de países, tratados de libre comercio, uniones aduaneras. si usted quiere viajar ahora a Centroamérica, ya no le ocasionan tanto problema. Entonces, ¿Qué están tratando ellos? Que buscan, buscar la facilidad de que el comercio ingrese al país. Y esa es la respuesta a las instituciones jurídicas. Se uniforman y de esa manera son el medio facilitador para el comercio internacional. Y tenemos Estos son, miren, elementos, características y estos son los principios. Estos principios seis sesenta y nueve parece que lo va a encontrar usted. Pregunta de examen para que lo tome en cuenta. Seis sesenta y nueve. Déjenme ver si es ese. Sí, aquí está. Seis sesenta y nueve. Aquí tenemos los principios del derecho mercantil. Miren, son bien elementales y fundamentales. La buena fe, la verdad, sabía, toda prestación se presume onerosa, tiene intención de lujo y ante la duda debe favorecer las soluciones que hagan más segura la circulación. ¿Verdad? Entonces, si usted ve el artículo seiscientos sesenta y nueve, ese es los principios generales del derecho se pueden dividir para efectos de su estudio en generales y especiales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los primeros son aplicables a todo un sistema jurídico. En tanto que los especiales solo se aplican a la rama jurídica en particular. Tenemos la buena fe, la verdad sabida, toda prestación se presume onerosa y ante la duda debe favorecerse a las soluciones que hagan más segura la circulación. Entonces, tenemos principios, la verdad sabida y buena fe guardada. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí las partes obligadas conocen en verdad sus derechos y obligaciones y se vinculan, ¿verdad? De buena fe en sus intenciones. Y en el deseo de negociar, entonces no se puede pelear con la cocinera. Entonces, artículo 669 y aquí tenemos lo que son las fuentes del derecho mercantil. La costumbre, la jurisprudencia, la ley, la doctrina y el contrato. Ya tenemos cuatro preguntas para el examen, ya nos faltan solo 26. Entonces, tenemos la costumbre, la jurisprudencia, la ley, doctrina y el contrato. Estas son las fuentes del derecho mercantil. Entonces, aquí terminamos, mire, casi terminé justo, ¿verdad? Por favor, no se le olvide leer el artículo 624669. Aparte que tiene que leer hasta el 50, ¿verdad? Jorge, dígame, tiene dos minutos. Muy buena noche, menos de un minuto. Dios me la bendiga, gusto saludarla. Gracias. Lick, disculpe, estás, solo es una consulta, ¿esta presentación es la misma que está subida en el Claro? No, ¿verdad? Déjeme ver, ahorita le confirmo, no, ahorita se la voy a subir de una vez. Gracias, es que yo ya la había impreso y todo, y vi que hay diferencias. Mucho gusto, buenas noches. No tenga pena, no, esta es la que usted imprimió, me imagino, que es la de la clase 1. ¿Qué? Ya se fue. Licenciada, licenciada, gracias, solo me quedó un poquito de duda, tal vez, no sé si me lo puede aclarar, con lo del artículo 669, donde Cabal dice, con la verdad sabida y buena fe, pero leyendo el artículo completo, de conformidad con los principios, como usted lo decía, de la verdad sabida y buena fe guardada. Ahí me quedé un poquito así como que perdió. ¿Qué es lo que, qué es lo que no le logré comprender? Digamos, por ejemplo, un ejemplo a qué se debe, digamos, el principio de verdad sabida y de buena fe, y buena fe guardada. Mire, es que eso no me queda claro. Ah, ya le entiendo, ahora sí le entiendo. Cuando hablamos de la verdad sabida, se presume que las partes contratantes, ¿verdad?, conocen la verdad y saben cuáles son sus derechos y obligaciones. Cuando usted se mete a un negocio o una persona o usted va a comprar, pongámoslo, que usted no es comerciante, pero usted es parte de, entonces, se presume que usted sabe qué es lo que está comprando, usted sabe que le están vendiendo un teléfono y la persona que le está vendiendo a usted le dice, ¿verdad?, conocen la verdad y cuáles son las obligaciones y los derechos. Entonces, a usted le hacen saber, le vamos a dar este teléfono, pero usted debe de pagar cada cinco, cada siete. ¿Qué sucede cuando usted un día llama y su teléfono ha sido, le dice, ¿verdad?, que no puede realizar la llamada porque usted no ha pagado. Ahí está la verdad sabida. Usted sabía cuál era su derecho, pero también sus obligaciones. ¿Por qué será que no me salen las llamadas? Porque usted no ha pagado. Esa es la verdad sabida. Y cuando habla de la buena fe guardada, es la forma sincera que proceden las partes en los contratos. Que no buscan engañar a la otra parte, sino que van a actuar de una forma honesta, de una forma sincera. Si yo le digo, mire, fíjese que yo le voy a vender a usted un vehículo. Cuando usted compra un vehículo, va a preguntar, mire, está bien, porque lo está vendiendo. Máxime, cuando a usted le dicen un vehículo, mire, lléveselo en la, casi que en la mitad. Entonces, usted le tiene que preguntar, mire, pero ¿por qué lo está vendiendo? ¿Tiene algún problema? Pues no, fíjese que simplemente voy a comprar otro mejor. Entonces, esa buena fe guardada es la forma sincera con que se proceden, ¿verdad? En el comercio. La forma sincera con que proceden las partes en los contratos que son de naturaleza mercantil. Que no buscan engañar a la otra parte, sino que van a hacerlo de una manera correcta, de una manera leal. A eso se refieren esos dos principios. No sé si se lo, le aclaré la duda o lo dejé más perdido. Excelente, licenciana Nidlo. Y hoy sí ya me quedó clarísimo. Ok. Gracias. Bueno, fíjense mis amores que se acuerdan que les dije que yo me retiro. Solo dos preguntitas así rapidito, díganmelas y si no se las contesto, yo le prometo que el día lunes porque tengo que ir a pelar los dientecitos y me sigue en mi otra clase. A ver. Andurinha, dígame, mija, se quedó con su manita levantada. Licenciana, disculpe, rapidito, los principios pueden ser aplicables también en contratos como en una relación jurídica entre personas, por ejemplo, el contratante y el empleador, el empleado, perdón, o tiene que ser específicamente entre corporaciones o empresas grandes. No, estos principios, Andurinha, estos principios no tienen nada que ver porque estamos aquí hablando en lo que es todo lo relacionado en el comercio. Solo entre comerciantes. Entre una corporación y sus franquicias, algo así. Sí, todo, exactamente, pero, o sea, solo el comercio. Si vamos a aplicar empleado, entonces ahí ya nos vamos al derecho laboral. Eso ya es otra. Ok, gracias licenciada, esa era mi duda. Solo enciéndanme sus cámaras, yo voy a tomar una captura, mis amores, por favor, sonríame. Porque así me dicen a mí en un ratito me van a decir eso, mire, sonría y permítanme, les digo yo. Me hizo recordarme hace dos años que estuve con usted, Ligda. Ah, de veras, sí, ¿verdad? Yo siempre les digo que me dan el favor de quiero ver Dios y los tienen completos. Y yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, entonces, que Dios me los bendiga, feliz fin de semana desde ya, nos miramos en agosto si Dios así lo quiere, ¿verdad? Y yo les deseo, Y no es significada saludarla. Gracias licenciada. Gracias.